Solo soy todo lo que no soy, y la soledad me consume cuando estoy sin ti La naturaleza es amiga, pero se convierte en enemiga cuando me aparta de ti Yeah, those give me your love, con todo el dinero del mundo sin tu amor es not enough Eres la única que cuando está conmigo, any can't stop Afila que vos, quiero sacarte a cenar, después nos vamos a B.L.C. en noche de carcajadas Fantasía cero, pero si, miras en jaras, si quieres un poco de hierba, no pasa nada Tenemos de sobra, fuma cuanto quieras, y si te quedas dormida te pinto una bella obra Every time I find you, oh my girl, you make me a crescent in day I know the life, so tell me why you the girl I know the life, so tell me why you the girl I know the life, so tell me why you the girl I know the life, so tell me why you die I know the life, so tell me why you the girl Todo lo que tenga te voy a dar, lo que no tengo no puedo dar Amor eterno te daría, pero el latido de mi corazón algún día va a parar No te prometo comprar un Bentley, Rolls Royce, Ferrari o Cadillac Pero puedo prometer salir un fin de semana y dar una vuelta a la isla Del norte al sur o del sur al norte, bueno, eso de ti depende Beber el dulce tope de la isla, escala por escala y pasarlo a lo grande Tu solo dime que si, en inglés, español o en pichi No prometo nada fuera de mi alcance, solo di que si baby, all things go day Every time I find you, oh my girl, you make me a crescent in day I know the life, so tell me why you the girl No prometo nada wa lele, ma wa ba o de yaza Oh my man, wa ba mayana O lele me ta maye wo, o lele me ta maye die O lele me ta maye wo, ay, tu de me make a cry O lele me ta maye wo, o lele me ta maye die O lele me ta maye wo, o lele me ta maye wo, mamma Me and yo, we go fly, ay... O lele me ta maye wo, o lele me ta maye die O lele me ta maye wo, mamma, me and yo, we go fly J-I-S On the beat